En el Evangelio de Juan 6, 30-35 empieza a haber un gran conflicto entre Jesús y los que lo siguieron porque Jesús les dice el verdadero alimento no es este que les di, sino yo soy el verdadero alimento y eso les causa a ellos como un gran shock y es verdad, ahora sabemos nosotros que Jesús no solo es un portador de ideas sino un portador de vida, de fuerza, de salud y de bienestar, por eso acerquemos a Jesús como alimento de vida eterna que ojalá todas estas expresiones de evangelización que hay en mis redes sociales te sirvan para conocer a Jesús alimento de vida eterna, Señor todo por eso te bendiga, te acompaña y te dé la paz y la tranquilidad en estos días, amén recuerda querido amigo, como es de importante que le hagas me gusta a estos videos, que le reenvíes esto a otras personas y que podamos seguir creciendo en esta experiencia de evangelización